Dentro del programa de intercambio y de inmersión lingüística que viene desarrollando el Colegio Lourdes de nuestro municipio y el Instituto Winslow de Manchester, un grupo de alumnos ingleses, está durante estos días por COIN y el pasado viernes visitaron el consistorio donde fueron recibidos por las autoridades. Este es el cuarto año consecutivo que este centro educativo inglés visita COIN en un intercambio con alumnos de Lourdes, por lo que la relación entre ellos se va afianzando. El alumnado tiene contacto durante todo el año educativo y se culmina con esta visita. Sí, bastante bien, ya es la cuarta visita que tenemos de ellos, por lo tanto tenemos una relación bastante fuerte con este centro de Winslow. Es un pueblo que también está como a unos 20 minutos de la ciudad de Manchester, entonces comparto un poco las características también con el pueblo de COIN. Y muy bien, bastante bien, son chicos entre 16 y 18 años que tienen contacto con los nuestros durante todo el año y termina con una visita por parte de ellos. Se queda también en familia y así conocen mejor nuestra cultura y nuestras costumbres. Desde el Ayuntamiento de COIN se ha querido agradecer la visita a la comunidad educativa del centro Winslow. Se les ha informado de las distintas visitas que pueden realizar en el municipio y se les ha hecho entrega de una cesta con productos típicos de la zona. Están pasando aquí unos días en nuestra ciudad, junto con familias del municipio, era lo que comentaban antes, pues bueno, que como mejor pueden conocer nuestras costumbres y pueden conocer nuestro entorno, pues estando en convivencia con familias de aquí. Y después, pues evidentemente tendremos a los nuestros que los recibirán allí. Es una alegría, la verdad, de poder recibir a juventud que se implica por formarse, que se preocupa cada vez más por los idiomas que son tan importantes, igual que para nosotros es importante aprender otro idioma. Pues bueno, pues para los de fuera también es muy importante aprender el castellano, que es verdad que no es fácil, que lo vemos pero no es fácil. Hoy van a tener, porque desde la Concejalía de Educación y desde el Ayuntamiento con el alcalde, intentamos de hacerle una recepción aquí en el Ayuntamiento, explicarle un poco cómo es nuestro municipio. Para los alumnos la experiencia es muy enriquecedora, nada como convivir con chicos y chicas de su edad para hablar en otro idioma de sus aficiones e inquietudes, ampliar vocabulario y aprender expresiones difíciles de estudiar. Nuestro colegio es Wurmsall High School y es en el campo de nuestra ciudad. Y en nuestro pueblo hay muchos jóvenes y nuestro colegio tiene muchos estudiantes, y pienso que es 2.000 estudiantes y sí, está muy bien. Es mi primer visto a COIN, pienso que es muy bonita. Normalmente he viajado a Marbella, pero esta zona es más guapa. Sí, muy diferente. Es más personas aquí, es más de sol. Sí, es mejor. Mañana vamos a Málaga y Marbella. A los lunes creo que vamos a Sevilla, pero en los viajes del pasado hemos visitado Granada, Sevilla, la Sierra Nevada, muchos lugares interesantes de Andalusia. Bueno, ¿y cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué te ha parecido todo? ¿Te ha gustado? Sí, me encanta. A este pueblo yo he visitado tantas veces que siento como un coina.